Música Vamos a cortar el vestido de niña y yo voy a utilizar esta tela esta tela es un crepe y esta muy delgadito mira entonces yo decidí que lo voy a forrar entonces tengo que cortarlo en la tela del vestido que va a ser la tela de la prenda y en tela de forro como yo quiero esta tela mira tiene unas pequeñas líneas aquí en doradito entonces yo quiero que lo que es la falda del vestido me quede en las líneas horizontales y en el canesú las quiero verticales entonces voy a doblar mi tela están aquí las líneas horizontales y la voy a doblar del lado hacia el centro y de otro lado hacia el centro ya la tengo aquí y tengo que fijarme que coincidan las líneas en la parte de abajo y en la parte de arriba entonces la sujeto con alfileres y voy ahora a acomodar mis trazos voy a poner el trazo de la espalda pero lo voy a separar de aquí 10 centímetros entonces va a ser muy bien porque mira voy a medir de aquí para acá 10 centímetros y lo voy a fijar poniendo un alfiler acá también pongo 10 centímetros y lo voy a fijar con otro alfiler esta línea que tenemos aquí es la línea de hilo de tela entonces quiere decir que nos tiene que medir lo mismo mira aquí nos mide 15 con 7 y acá nos mide 15 con 7 quiere decir que está muy bien entonces ya nada más lo voy a sujetar todo alrededor con alfileres para marcar las costuras y poderlo cortar el delantero también dice que tiene que ir en doblez de tela entonces voy a hacer lo mismo lo voy a separar 10 centímetros y lo voy a fijar mido aquí 10 centímetros y lo voy a acomodar y me voy a fijar donde me llega aquí mira aquí en la línea de sisa me queda una de las líneas de la tela entonces para que encaje lo más posible lo voy a bajar aquí a que me quede igual por los costados aquí me queda perfecto entonces voy a empezar a fijar aquí mi trazo acá también mido que me dé 10 centímetros y lo prendo a la tela con alfilerillos vamos a marcar las costuras en la parte de arriba marcaremos un centímetro y medio en el costado un centímetro y medio en el bajo vamos a dejar tres centímetros estos son para la bastilla para el dobladillo y aquí para continuar con nuestra línea de corte ponemos aquí tu escuadra y prolongamos la línea hasta el doblez de la tela para saber por donde cortar y abajo vamos a hacer lo mismo continuamos la línea que viene aquí de los tres centímetros y la vamos a marcar hasta doblez de tela y así ya sabemos por qué lado nos vamos a ir cortando en la sisa vamos a dejarlo al ras con el delantero vamos a hacer lo mismo aquí arriba un centímetro y medio esta parte acuérdate que es más curva porque aquí diseñamos el canesú y bajamos un centímetro en el costado también un centímetro y medio a todo lo largo y en el bajo tres centímetros para el dobladillo y vamos a prolongar nuestra línea de corte hasta el doblez de tela en este caso desde el primer punto no te tienes que ir parejito acá porque aquí hace redondo entonces en el primer punto que está acá en el centro este lo vamos a prolongar hacia el centro y acá igual vamos a prolongar la línea verde para saber por dónde vamos a cortar listo y ahora ya lo vamos a cortar esta tela es como más delicada de que no la tiene uno que estar moviendo mucho porque se desacomoda muy fácil es como más resbalosita puedes cortarlo con tus tijeras o puedes cortarlo con un cortador a mí me gusta mucho el cortador se me hace más rápido entonces nos vamos a cortar por la pura línea que marcamos de las costuras si eres nueva nuevo con este cortador pues enséñate practicando si quieres en pedacitos de papel a que te vayas por la pura línea y vas a ver qué rápido agarras el modo de cortar en esto es muy sencillo sobre todo te quedan tus costuras muy 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 derechitas mira la voy a recorrer ¿ves? queda muy derechito que con la tijera pues no nos queda tan derecho y entonces vamos a cortar nomás cuidado con los alfileres vamos a cortar la sisa al ras y listo la espalda ahora vamos a continuar con el delantero aquí no vamos a cortar el canesú porque este yo quiero que las líneas me queden aquí verticales esta tela mejor en vez de moverla ella prefiero mover mi base de corte para que no se me desacomoden las líneas listo ya tenemos la espalda y el delantero ahora vamos a hacer la parte del canesú para enseguida pasar y los flojos la vamos a doblar acuérdate que como esta tiene líneas pues nos vamos a ir por la línea cuando son telas más gruesas de algodón es más fácil de doblar pero también me gusta enseñarte en algo que no sea tan fácil para la hora que tú lo hagas que digas ah si ya me acuerdo como ya me fijé ya me dijeron mira yo lo que hago así me voy doblando por la línea estiro y prendo alfileres en el puro en el puro doblez y así ya con eso me cercioro yo de que me va a quedar bien derechita mi tela si pones los alfilerillos así inclinados no se te van a salir ok ya que tengo bien acomodada mi tela ahora voy a acomodar ya mis trazos el delante en doblez de tela entonces quiere decir que lo voy a acomodar en el puro doblez y aquí lo voy a sujetar con alfileres y la espalda tiene aquí marcado el hilo de la tela entonces yo tengo que checar que me de la misma medida para dar la medida del hilo de la tela parejito esto es que mira voy a ponerlo y voy a medir hasta acá mira me da 9 centímetros entonces yo voy a sujetar aquí con un alfiler y ahora subo mi cinta y aquí me tiene que dar 9 si no me da 9 entonces lo acomodo a que me de de vuelta los 9 centímetros para que me quede perfectamente recto con el hilo de la tela y entonces ya lo voy a sujetar para marcar las costuras y ahora voy a marcarle la costura aquí en la parte de abajo dice que ocupa un centímetro y medio entonces se lo voy a a marcar puedo cambiarme alfiler este para que no me esté estorbando vamos a marcar aquí un centímetro y medio en la parte del hombro le vamos a marcar un centímetro y en la sisa va al ras el escote al ras y en el cruce de botones vamos a marcar cuatro centímetros que van a ser uno para costura y tres para cruce de botones un centímetro y medio esta la vamos a sacar parejita hasta el costado y aquí también nos vamos a cerrar parejita hasta el costado y aquí vamos a medir un centímetro y cortamos la sisa recuerda que va al ras el escote también va a ir al ras y prolongamos los cuatro centímetros para el para el cruce de botones y de esta manera ya quedó cortado el vestido de la niña ahora vamos a pasarle los hilos los hilos flojos ya terminé de cortar el vestido y de pasar hilos flojos nada más se me pasó el detalle de que tenemos que hacerle aquí un pequeño corte para distinguir que este es el centro también igual que en el forro damos un pequeño cortecito y en la parte de la espalda también y ahora sí ya podemos retirar todos los trazos para cortar los hilos flojos estos hilos flojos en vez de que den flojera es toda una maravilla porque te hace una calca fiel de tu trazo y te va a indicar exactamente por donde debemos de coser hasta donde y todo entonces pues es mejor hacerselos y además recuerda esto es alta costura igual que en el forro aquí en la parte de atrás también marqué la señal hasta donde va abierto te acuerdas que te dije que íbamos a abrir aquí para que cupiera la cabecita de la niña entonces también en la tela del vestido tenemos que hacer exactamente igual también aquí vamos a abrir igualito los hilos flojos igual que lo hicimos con el forro separamos las dos telas entonces nos queda un hilván por un lado y uno por el otro mira aquí primero nos quedan los hilitos sueltos pero al jalarlo queda la hebra por el centro que es la que ahora vamos a cortar y entonces nada más nos queda por acá el hilo pasado así como es un hilván pues ya terminamos de recortar todo el vestido aquí tenemos ya el canesú del frente ya con hilos flojos el canesú de la espalda también con sus hilos flojos aquí tenemos el delantero que tiene hilos flojos su muesca que debe de tener que nos indique que aquí es el centro acá tenemos la parte de la espalda con su muesca que nos indica que es el centro y un hilo flojo porque aquí vamos a poner una letilla para el cruce de botones acuérdate que los hilos flojos donde están las hebritas estas sueltas es que es el derecho de la tela donde está el hilván este es el revés que es el que nos va a dejar unir una pieza con la otra ya tenemos listo también las piezas del forro que son exactamente igual ahora que el vestido tenemos la parte de adelante igual con hilos flojos su muesca del centro tenemos la parte de la espalda con su muesca hasta donde va la letilla su muesca del centro y el canesú tanto el de la espalda como el delantero pues esto fue todo espero que practiques mucho que me envíes tus comentarios que tal vas y la próxima vez ya vamos a coser y armar nuestro vestido yo te espero aquí para seguir descubriendo juntos ya hoy muesca 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 Gracias.